Según el Ministerio de Salud, a finales de julio rebajarán los precios de 148 medicamentos, lo que podría significar al Gobierno una disminución de 300 mil millones de pesos anuales en los gastos del sistema. Que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, debe hacer control de los precios de los medicamentos. Control de los precios de los medicamentos, según la Corte Constitucional, en su sentencia, desde el momento de la producción del medicamento hasta la entrega final al usuario. Medicamentos para tratar enfermedades como cáncer, hemofilia, artritis, reumatoidea y otras que necesitan tratamientos de alto costo son los que bajarán de precio. Asimismo, la droga contra la leucemia, declarada de interés público, permitiendo la venta de genéricos que llegan a costar entre 300% y 400% menos. Es un conflicto no solamente nacional, sino internacional y que tiene que ver con la Organización Mundial de Comercio, que tiene que ver con la OMS específicamente. Pero si el Gobierno reclama interés público, podemos hacer una rebaja significativa del costo de los medicamentos. Insisto yo, es un problema de posición política, de decisión política, de enfrentarse a los grandes pulpos de multinacionales de medicamentos. Germán Reyes, presidente de la Asociación Sindical de Médicos de Antioquia, explica que la venta de medicamentos es el tercer negocio mundial y que hace 10 años en Colombia se dio un incremento del 847% en el costo de la medicina. Se espera que las medidas tomadas como el control de los precios ayude a cambiar el panorama. Y fuera de que una sobrefacturación hubo un desfalco al fociga, cosa que fue súper grave, más de no sé cuántos billones de pesos aumentaron. Hoy en el país de los 40 billones de pesos que tenemos más o menos en el presupuesto de salud, en el gasto en salud general, 10 billones de pesos se gastan en medicamentos. En otros países como Estados Unidos, el gasto de medicamentos equivale al 12% de los recursos para la salud. España se asemeja a Colombia con un 25% e Italia 20%, siendo los más costosos del mundo.